hola mi gente como están ustedes les saluda la señora del jardín en la terraza la abuelita ofelia nuevamente para llevarle un bonito vídeo a su casita pequeño pero chulada espero que todos estén muy bien mi gente que se encuentren bien de salud muchas gracias por sus apoyos muchas gracias por su comentario y sus saludos gracias mi gente preciosa pues voy a plantar la vez pasada ustedes vieron cuando yo hice mi trasplante de esta forma pues fíjense que yo los tengo así pero lo tengo colgado arriba pero mire cómo está esta planta ya se me creció bastante los metimos chiquititos y miren cómo están estas bellezas pues ahorita les toca ya salir de esta su casita apretada y las vamos a a plantar en uno más grande y ustedes me van a acompañar a hacer este trabajito le vamos a poner así de arenas grandes para que no se nos salga la tierra y le ponemos su tierra que ya está aquí preparada tenemos su tierra abonada esta ya está terciada ya está preparada para los trasplantes bueno vamos a plantar esta no las quiero dañar las quiero sacar así enteras tiene cantidad de agua porque no le había caído agua pero hoy le cayó en bendición miren ustedes que les parece que están recibiendo recibieron bonito agua miren porque ha llovido chorros y se mojaron se bañaron bien y aquí van a quedar estas van a quedar contentas ya le quebré uno abajo pero que le hacemos como tiene mucha agua la plantita pues entonces le vamos a poner un poco de tierra seca alrededor para qué no se nos pudra la plantita porque están hermosas muy lindas están ahí está miren cómo están quedando estas y vamos a ver si si lo adornamos con otro aquí a la par otro pequeñito miren esta belleza pero está castigadito también está empapada porque parece que llevar un agua el día de hoy ahí está y aquí adornamos con otro pequeñito miren esta belleza la vamos a meter chiquitito vamos a ver a dónde llega ahí quedó precioso vamos a ver si metemos a los hijitos aquí de una vez porque si se cayeron hay que aprovecharlos ahí estamos miren cómo quedó esa belleza lindo quedó precioso vamos a trasplantar esta belleza miren esta lindura pero ya está castigadito entonces lo vamos a sacar y lo vamos a plantar a uno nuevo en la misma historia en la misma historia bueno bueno vamos a ver cómo nos queda esta hermosura como este no tiene mucha raíz pero trae bastante, trae bastante, bastante arena creo que solo lo vamos a asentar de esta forma para no matarle sus raíces mientras que se logra pegar de aquí ya le sacamos sus hijitos ahí vamos, ahí va quedando bonito preciosura bueno vamos a adornarlo de esta forma para que no se llene de chaparros y en otros días ustedes verán cómo va quedando si se está portando bien porque yo creo que si se va a sentir feliz porque ya va a uno más grande esto es lo que usted tiene que hacer con su suculenta ahorita si le está dando problemas que se le quiere morir, que se le quiere pudrir esto es lo que usted tiene que hacer mi gente preciosa es rescatarlo, sacarlo, cambiarle la tierra ponerle un poquito de tierra seca y ponerle arena para que así se seque la planta miren cómo quedó esa belleza quedó preciosa verdad mi gente muy bonito y vamos este le vamos a cambiar de recipiente también porque ya está muy apretadito y lo vamos a tener que que salvar siempre le ponemos esta arena abajo para que la tierra no tape los agujeros de abajo y así no se nos ahoga la planta esta si no tiene agua esta esta sequita sequita esta pero le movemos un poquito de abajo para que nos case bien se va a sentir feliz miren ya solo le vamos a poner más tierra húmeda más adelante le vamos a sacar hijitos a este porque no tiene todavía le vamos a a sacar uno y vamos a ver cómo va a quedar ahí está yo creo vamos a hacer la prueba si le gusta nos va a responder miren le vamos a poner otro a la par y si le va a gustar pues se va a sentir feliz a manera de que esto no quede enterrado hasta abajo para que no se ahogue miren como quede ahora le ponemos un poquito de sustrato para defenderla de la maleza así se vira bonita la planta lo que uno quiere es que la planta se vea bonita para que alegre la casita porque si no la plantamos bien creo yo que no se va a mirar bonita y no nos vamos a sentir bien no nos va a alegrar ahí va a quedar ahí va quedando preciosura ve divino maravilla miren como quedó como quedó esta lindura belleza igual que mi gente preciosa qué lindo y vamos con la otra que nos regalaron esta la tenemos que salvar porque viene en una bolsita y la vamos a sacar de su bolsita y la vamos a pasar a su macetera bueno yo creo que esta se va así completita vamos a ver cómo se va a sentir en su si le va a gustar y le ponemos tierra después porque ya lo sentamos sobre la arena para que se sienta esta bonita ah ahí está, miren cómo va quedando esa preciosura, feliz, porque estaba castigada en su bolsita y ahora ya está sentada en su nueva casita. Vaya, miren, quedó divina, le ponemos un poquito de sustrato a la par, y listo. Bueno, aquí les vamos a poner otra plantita para que lo adormen. Vamos a ponerle para que no se sienta triste. Ya estamos, miren cómo quedó esa belleza, le pusimos un suadorno a la par, para que no se sienta solito. Es una libidura, quedó muy lindo, muy bonito. Vaya, aquí quedaron nuestras nuevas macetas. Quedó muy bonito, ¿verdad mi gente? ¿Ustedes opinan? Sus comentarios son bienvenidos. Muchas gracias mi gente por apoyarme, muchas gracias. Esto fue el pequeño video de hoy que va a llegar a su casita. Muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por ver mis videos, que Dios los bendiga. Yo les agradezco de corazón a todas las personas que apoyaron para el sorteo que fue el día de ayer. Muchas gracias, muchas gracias mi gente, a todos los que enviaron su comentario. Yo sé que los regalos fueron poquitos, ¿verdad? No alcanzó para mucha gente, pero en otra ocasión será mi gente. Los que ganaron, pues, muchas gracias porque nos apoyaron y les suplico que nos sigan apoyando, porque más adelantito vamos a hacer otro sorteo. Y a los que ganaron, que por favor envíen su identificación, por favor, para que se puedan llevar su recuerdito. Muchas gracias mi gente, a todos, a todos, que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte para todos a la distancia mi gente, muchas gracias. Se despide de ustedes la abuelita Ofelia, que los quiere mucho con todo el corazón. Gracias mi gente, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias.